Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, seguimos compartiendo temas, recursos, lecturas relacionadas con el curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión, ¿cómo escribir un ensayo para la clase de AP Spanish Literatura and Culture y no morir en el intento? Parte 1, porque vamos a trabajar con uno de los ensayos que sale en el examen, que es el ensayo de un solo texto. Para esto nos va a estar ayudando también la Rana René de los Muppet Show de Disney. Bueno, como siempre, invitamos a suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, darle like a este video y recomendarnos, porque seguiremos todavía mucho más compartiendo lecturas a través de las unidades, las respuestas cortas, la segunda parte de este video y más recursos literarios en el futuro. Comencemos. Bien, ¿qué nos dice Carmina? Bueno, en principio una pregunta que es totalmente válida. ¿Qué tienen que ver los ensayos con el curso? Bueno, pues, efectivamente tienen que ver con el examen final. En el examen final tenemos dos tipos de ensayos. El que analiza un solo texto, que típicamente es el fragmento de uno de las lecturas que se hizo durante la clase, o un poema completo. También podría ser que los poemas son breves, así que alcanzan completos en un análisis, o bien una comparación textual, típicamente un fragmento de un texto que fue leído en clase con otro que probablemente no. Eso lo veremos en la segunda parte. En esta ocasión, como Carmen nos dice, vamos a enfocarnos solamente en el análisis de un solo texto, el ensayo tipo 1, vamos a decir. Bien, para llegar ahí, pues, revisemos un poco la rúbrica. Vamos a fijarnos nada más en la rúbrica de contenido, que es la más sustanciosa, digamos, más que la del lenguaje, para poder entender que hace falta para poder alcanzar cinco, que es la nota máxima en este tipo de ensayo. Bueno, partamos de la columna precisamente que tiene el puntaje de cinco. El ensayo tiene que analizar de una manera clara, precisa, cómo el texto representa tanto el periodo o movimiento o género literario o técnica específica dentro del contexto cultural que fue orientado o determinado. Esto significa que hay que desconstruirlo en estos cinco elementos, que son los siguientes, ¿no? La representación dentro del texto, del periodo, movimiento, literario, género, técnica, la relación que hay entre el texto y su contexto cultural, el tipo de análisis que podemos desarrollar de los recursos retóricos, estilísticos, estructurales, en el fragmento, también cómo existe o no, dentro del texto que estamos presentando, nuestro ensayo, una tesis de manera explícita, así como también un desarrollo coherente de las ideas, de los argumentos, de lógico, progresivo, bien desarrollado. Y finalmente, ¿verdad? Que hayamos tenido la posibilidad de tener evidencias basadas en el fragmento, evidencias textuales, que además estén bien seleccionadas, o sea, que realmente se correspondan con lo que estamos queriendo demostrar. Eso nos permite elaborar varias preguntas. El ensayo analiza cómo las características del fragmento representan el periodo de movimiento corriente o literaria o técnica. El ensayo analiza cómo los productos, prácticas, perspectivas del fragmento se relacionan con su contexto cultural. El ensayo analiza los recursos retóricos, estilísticos, estructurales presentes en el fragmento. El ensayo incluye una tesis de manera explícita y sus ideas están expresadas de manera coherente lógica progresiva. Y finalmente, el ensayo apoya su análisis en ejemplos textuales, evidencias correctamente seleccionadas del fragmento. Todo esto es un checklist y vamos a ver cómo nos va a servir a la hora de desarrollar el ensayo con un valor de 5. Bien, seguimos con Kermit, que nos dice, bueno, ahora ya sabemos cómo se evalúa, así que cómo lo vamos a construir. Bueno, partamos del checklist. Tenemos que tener una presentación de la tesis, análisis del periodo de movimiento corriente o técnica presente en el fragmento, análisis de recursos utilizados, recursos literarios, análisis del contexto cultural presente en el fragmento y las evidencias textuales también presentes en el fragmento. Bien, pues la estructura que proponemos para poder trabajar un ensayo de este tipo es la hamburguesa. Y vamos a ver cómo la hamburguesa nos va a servir para esto. Vamos a ver cómo se come. Bien, ¿qué tiene que ver la hamburguesa con un ensayo? Bueno, claramente es una analogía, una metáfora visual más bien, con el tema de la estructura. Estamos hablando de una introducción, estamos hablando de un párrafo de desarrollo, estamos hablando de otro párrafo de desarrollo y finalmente la conclusión. Bueno, hay que entender que no es cualquier hamburguesa, es una hamburguesa con doble, doble carne, porque la carne es la parte más importante para demostrar las habilidades de análisis que hemos trabajado durante el curso. La introducción y la conclusión solo son containers, son contenedores de un trabajo de análisis importante. Bien, en la introducción, la tesis. En el párrafo número 1, el análisis del periodo de movimiento corriente técnica y también analizamos los recursos y ponemos las evidencias textuales. Y en el párrafo 2, el análisis del contexto cultural y sus respectivas evidencias textuales. Bien, ¿qué lleva la introducción entonces? En principio, va a hablar del tema, es decir, nos va a dar un poco de información de fondo. Esto es muy sencillo, no nos vamos a complicar, no vamos a escribir un montón, simplemente vamos a poner algo sobre la obra. La presente obra de tal época histórica o de tal siglo fue escrita por tal autor, trata tal tema, algún elemento que pueda como introducir de dónde viene o para dónde va esto. Y lo que viene después, es muy importante, que está evaluado, es que tiene que ponerse la tesis al final. Esta parte es bien importante porque muchos alumnos y alumnas mías, y tal vez a ustedes les ha pasado también, han cursado otros cursos regulares o de AP, que les han enseñado que la tesis es algo mucho más complicado, que no debe ir al final y que en general los ensayos tienen que tener otro tipo de elementos. Bueno, el ensayo de AP Spanish Literature es bastante sencillo. El college lo considera que es un draft de primera mano, literal, usted está haciéndolo por primera vez, no es que está desarrollando un montón de texto, por eso es que se nos da un tiempo sugerido de 35 minutos, porque no se espera que sea una cosa tan compleja, sino que se vea la capacidad y la habilidad para poder mostrar cómo has ahora aprendido o tenés un aprendizaje de análisis, de correlación de elementos literarios, de corriente literaria, identificadas, etcétera. Por ende, la introducción es solamente casi como una formalidad, por eso decimos que es un pan, para medio contextualizar la obra, pero sobre todo introducir la tesis. Y la tesis, y esto es clave, puede ser algo tan elemental como responder la pregunta de ensayo, es decir, afirmar lo que te piden, nada más. No hay necesidad de complejizar esto, de hacernos complicada la vida, que para complicar la vida mucho hay que dar. No, sencillo, la tesis es responder lo que te piden, afirmar lo que te dicen que tienes que encontrar ahí, nada más. Ya vamos a ver un ejemplo. Y si acaso usted quiere agregar un par de razones que luego va a desarrollar a lo largo del ensayo, está bien, pero podría no estar. Ok, aquí está un ejemplo. Analiza cómo no oyes hablar a los perros, representa las características del boom y el contexto de uso cultural del México rural del siglo XX. En tu ensayo debes comentar recursos literarios del boom e incluir ejemplos del texto que apoyan tus ideas. Vamos a ver cómo se convierte esto en una introducción. Con eso que está en ese cuadro, tenemos la introducción y además ya sabemos cómo vamos a continuar con los tópicos de desarrollo 1 y 2, en los párrafos de desarrollo 1 y 2. Introducción, partiendo de esta orientación. El presente ensayo demostrará que el cuento no llorará a los perros, de Juan Rulfo, es un texto que contiene recursos y características literarias propias del llamado boom latinoamericano, además de mostrar aspectos de la vida cotidiana, el contexto sociocultural propio del México rural del inicio del siglo XX. Si se ponen a ver esto, es simplemente una paráfrasis de lo que te pedían en el ensayo. No hay más. Se agregaron algunos elementos, alguna palabrita aquí y allá, pero básicamente es igual. Es más, podrían haberlo dejado igual y simplemente lo ponen en afirmación. Es un texto que contiene. Muestra aspectos de o se corresponde con el contexto o es representativo del contexto sociocultural. Simplemente afirmás lo que te piden encontrar. Y eso es la tesis. Y ahí usted tiene ya ese punto ganado en esta parte del ensayo. No hace falta complejizar el asunto. En el desarrollo está la carne como insistido y por ende aquí está que hay que trabajar siempre. Primero, una recomendación es empezar con una frase temática o introducción al tópico de análisis. En este caso, decir algo sobre el boom latinoamericano en el párrafo 1 y en el párrafo decir algo sobre el contexto sociocultural del México del inicio del siglo XX. Algo hay que decir. Y eso que dicen o es que van a decir ahí no es de la nada. Es también algo en lo cual vas a poder amarrar tu argumento a posteriori. Ya vamos a ver cómo. Las frases temáticas son las razones que ha dado en tu tesis. Si acaso usted quiere desarrollar, si usted puso algo en la introducción, aquí lo puede seguir desarrollando como frases temáticas, pero eso no es tan relevante. Los párrafos deben explicar más que narrar o describir. Esto es importantísimo. Le digo siempre a mis alumnos que usted no tiene que estar resumiendo la obra acá, ni estar describiendo un montón la obra. Hay que analizar, hay que argumentar, hay que poner evidencias, no estar metiendo palabra por palabra. Este no es un ensayo que se gana a punta de palabrerío. Es un ensayo que se gana con análisis, con desarrollo analítico, con evidencias textuales. Bien, vámonos al desarrollo de nuevo como ejemplo. El llamado boom latinoamericano tuvo entre sus características el uso del tiempo narrativo no lineal. Múltiples voces, neologismo, además de enfatizar nacional y local en sus tramas, buscando construir una nueva identidad latinoamericana. Clave aquí, uso del tiempo narrativo no lineal. Eso se puso ahí, no de manera gratuita. Se introduce el tópico del boom, ya introduciendo un elemento que nos va a permitir después amarrar con un argumento, que es lo que viene acá. El cuento de Rulfo puede ser considerado como un texto del boom por la manera en que la trama inicia y media res. Es decir, tiempo no lineal. Ahí estamos poniendo el argumento que amarra con la introducción al tópico, con la aprendizaje del tópico de análisis del boom. Y luego viene la evidencia, mostrando de manera bruta el trama de un padre que quiere salvar a su hijo. O sea, una referencia directa al texto que va a permitir darle soporte al argumento previo. El texto del boom tiene una trama inicia y media res. Ahí. Abajo viene el otro que no tuvo la frase introductoria. Debería de haber tenido una frase que hablara del México rural del siglo XX, que era un México donde se daba la Revolución Mexicana. Era un tiempo de caos, convulso, donde mucha gente, muchos hombres jóvenes se fueron a la guerra y luego se convirtieron en bandidos. Que es efectivamente lo que pasa en esta historia. Y luego vendría esto. El tiempo cronológico, donde eran los perros, era la Revolución Mexicana, eso del siglo XX. Especialmente se sitúa en el ámbito rural. Y viene la evidencia. Esto se hace evidente en la descripción del lugar, en que se encuentran, monte, montaña, camino, la historia de los personajes. Bueno, abundan las referencias a ese momento. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El argumento en verde y las evidencias en amarillo. Conclusión. Que de nuevo es pan, porque nada más permite hacer un wrap-up. ¿Verdad? No es que tenga aquí la gran sustancia, porque eso ya lo tuvimos que haber hecho en los párrafos de desarrollo. Para final del ensayo, ahí se puede resumir un poco la idea de ideas y vincularla con las tesis, con los argumentos, y ya está. De nuevo, aquí no está, ni siquiera si usted lo busca en la rúbrica, no le habla de la conclusión. No tiene esto un puntaje. Sí permite una concursión, una coherencia, una cierta estructura cerrada, pero no necesariamente tan importante en el ensayo. Ejemplo. Podemos afirmar que el cuento no era de los perros, un texto representativo del boom, por su tema fuertemente enraizado nacional-local, así como el uso del tiempo no lineal, que en vez de recorrer una estructura clásica teotélica, en su nudo desenlace, posee estructura inmediarres. Además, evidente que el cuento está vinculado con el contexto médico-rural del siglo XX, por la descripción del espacio, vida del hijo, condición de la vida propia de la época, etc. Bien. Solamente es un resumen de todo lo que se venía diciendo anteriormente. Nada más. Podría ser mucho más sencillo, podría ser mucho más corto. No pasa nada. Bien. Entonces, la hamburguesa, efectivamente ahora la podemos entender mejor, tiene introducción con tesis, tiene párrafo con argumento evidencia, párrafo 2 con argumento evidencia, y una conclusión que simplemente agarra la tesis y lo vuelve a poner con los argumentos para hacer el wrap-up de todo el ensayo. Sencillo. Recomendaciones. Mencionaré el tema al menos tres veces. O sea, los temas de análisis. Por ejemplo, bulo latinoamericano en la introducción, que sería en la parte de la tesis, el bulo latinoamericano en el párrafo de desarrollo en el que se va a trabajar, y el bulo latinoamericano en la conclusión. Tres veces. Ahí está. Igual, contexto sociocultural de México en el siglo XX, en la introducción tesis, en el párrafo 2, y en la conclusión también. Tres veces. Ya está. ¿Para qué? Para que el curado pueda ver claramente cómo se desarrollan las ideas, pero también uno que va escribiendo el ensayo le permite ir a amarrar los elementos que está desarrollando. Y no se te olviden. Muchas veces a mis estudiantes se les olvida desarrollar uno de los tópicos. Típicamente el tópico 2. Se enfocan en el 1 y se pierden en el 2. Ya no lo tienen. Entonces, esto lo hemos trabajado, ¿verdad? De tal manera que cuando ya llegamos al examen, pues se acuerden, ¿verdad? Este es el típico problema que pasa al inicio cuando están escribiendo los ensayos. Ya luego se les pasa. Porque lo recuerdan. Porque les insisto. Tres veces. Tres momentos para poner cada tópico. Y así ya después ya no se les olvide. Retomar la introducción en los términos de explicación. Pregunta. Ya dijimos que esta es la parte que la tesis simplemente es afirmar lo que te piden. Si te piden escribir algo en plural, hacen falta dos ejemplos. Si te piden evidencia. Si te piden recursos. Dos. Hay que poner dos. Siempre hay que encontrar dos en el texto. No solamente uno. No es suficiente. Explicar más que en el error escribir. Ya lo dije. No vamos a resumir la trama. No vamos a describir las cosas. Vamos a analizar. Vamos a identificar. Vamos a encontrar recursos. Vamos a analizar el texto. Y no usar inglés es importantísimo. ¿Verdad? Esto sí está penalizado en la rúbrica del lenguaje. Que no la miramos. Pero esta es una de las partes importantes. No usar inglés. No usar spanglish. El curso es en castellano. No es en inglés. Y una fórmula que podemos ocupar es al comienzo. Luego, finalmente. Si queremos ir colocando durante el ensayo. Para ayudarnos. Bien. Sigamos. Ok. Ya miramos. Nos dice Kermit. ¿Verdad? ¿Cómo se evalúa el ensayo? ¿Cómo se analiza? Y ahora vamos a ver un poco de la argumentación con algo llamado silogismo. Bien. ¿Y qué es un silogismo? Vamos a ver si nos ayuda Animal. Dice Animal que el silogismo es un razonamiento deductivo que hace parte de la lógica. Que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. Siendo la última una inferencia necesariamente deductiva a las otras dos. Sí. Estoy de acuerdo con Kermit. Vamos a ver un ejemplo mejor. Esta definición no nos ayuda mucho. Silogismo. Vamos a ver. A es igual a C. B es igual a C. Por ende, B es igual a A. Bueno. Esto que es un cutrasentido. Porque obviamente una B no es igual a una A. Es nada más un ejercicio de lógica. Vamos a verlo ahora con frases más fáciles. Para entender qué es un silogismo. Vámonos con otro. Los seres humanos nacen de una mujer. Bien. Alejandro nació de una mujer. Correcto. Entonces la conclusión lógica sería que Alejandro es un ser humano. Ahora sí se entiende mejor. Un silogismo entonces es una estructura lógica. Donde vamos a vincular dos frases a través de un término común. ¿De acuerdo? En este caso, en la frase 1. Los seres humanos nacen de una mujer. Y Alejandro nacen de una mujer. Sería la frase 2. Y el término común es nacer de una mujer. Cosa que permite hacer una conclusión lógica. Donde se igualan los términos de Alejandro y ser humano. ¿Y esto qué tiene que ver con el ensayo? Ya vamos a ver. Partamos de otro ejemplo. Analiza como el conde Lucanor. Exemplo 25. De lo que aconteció a un mozo que casó con una mujer muy fuerte. Muy brava. Representa las características del ejemplo didáctico medieval. Y el contexto sociocultural de la España del siglo XIV. En tu ensayo debes comentar recursos literarios. Del ejemplo didáctico medieval. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas. Bien. Vamos a ver cómo se vincula esto con el siglo XIV. Partimos de esta orientación. Ok. Aquí también ya es importante que nos empecemos a hacer preguntas que nos van a ayudar a la hora de escribir el ensayo de análisis de un solo texto. La primera pregunta básica que no hay que hacer es ¿qué obra te piden analizar? Rápidamente encontrarla en tu memoria. Ok. Es el conde Lucanor. Bien. Época medieval. Una de las primeras obras que leímos. O no. Porque depende de cómo fue que lo leíste durante el curso con tu profesor o profesora. Pero bueno. Sabemos que corresponde a la época medieval. ¿Cuáles son los tópicos de análisis? O dos. El tópico de análisis uno sería ejemplo didáctico medieval. El tópico de análisis dos sería contexto sociocultural de la España del siglo XIV. Bien. ¿Qué evidencias o ejemplos te piden? Bueno, dice, te piden recursos literarios del ejemplo didáctico medieval. Ya está. Entonces tienes que empezar a recordar con qué se vinculaba el ejemplo didáctico medieval. Qué recursos literarios eran típicos en esta forma de narración. El otro que te pide es ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Bueno, básicamente que tienes que encontrar en el fragmento la evidencia. Bien. Vamos a ver. Entonces, tópico de análisis uno, ejemplo didáctico medieval. Tópico de análisis dos, contexto sociocultural de la España del siglo XIV. Vamos a ver a los tópicos ahora, que es la carne de la hamburguesa, ¿verdad? Carne uno, carne dos. Y vamos a ver qué silogismo podríamos ir creando y cómo esto nos va a ayudar a poder trabajar los párrafos de desarrollo. Vamos a ver. Silogismo para el tópico uno. El ejemplo didáctico medieval es un cuento fábula con función moralizadora o doctrinal. Bien. Eso podría presentar el tópico en el párrafo de desarrollo. Podría ser la frase temática. El conde Lucanor es un cuento o fábula con función moralizadora o doctrinal. Sí. Esta afirmación es correcta. Entonces, ergo, por ende, el conde Lucanor es un ejemplo didáctico medieval. Y, así de fácil, se construye la argumentación. Ya vamos a ver cómo eso lo vamos a trasladar al ensayo. Veamos el otro. Silogismo tópico dos. El contexto sociocultural de la España del siglo XIV era altamente patriarcal y trataba a la mujer como si fuera un animal propiedad del hombre, del padre o del esposo. El conde Lucanor es un trato altamente patriarcal y machista que muestra el trato a la mujer como si fuera un animal propiedad del hombre, padre, esposo. Claro, en este fragmento parece reflejado el trato a la mujer. Ojo. No lo leímos aquí ahorita, pero bueno, si lo retrocede, se va a dar cuenta que el fragmento es la parte en que dice, la parte final en que la mujer incluso está aterrorizada cuando llega la familia a la casa y pide silencio porque el hombre la puede matar. Después de todas las barbaridades que sabemos que hizo, ¿verdad?, los animales. El conde Lucanor es un cuento representativo del contexto sociocultural de la España del siglo XIV. Conclusión lógica. Bien, tenemos el silogismo para el tópico uno y para el tópico dos. Ahora, ¿cómo lo vinculamos esto al ensayo? Bien, entonces tenemos acá, ¿verdad?, a Kermit que se pregunta eso. ¿Y cómo se integra? Bueno, tenemos allá, vamos a tomar nada más el silogismo del tópico uno. El ejemplo de ético medieval es un cuento o fábula con función molizadora o doctrinal. Eso entra aquí, en el párrafo uno. Bueno, ahí lo vamos a integrar. Y del otro lado estaba que el conde Lucanor es un cuento o fábula con función molizadora o doctrinal. Y igual va a entrar en esta parte y se va a integrar ahí y ahora se van a convertir en la presentación del tópico uno y en el argumento. Es decir, la definición del ejemplo didáctico medieval es como es la frase que presenta el tópico, la frase temática en el párrafo de desarrollo uno. Así comienza este párrafo y luego el argumento que puede venir inmediatamente después es que el conde Lucanor es un cuento moralizante con una función didáctica. Que está construido en forma de fábula con moraleja, que amarra obviamente con la presentación del tópico. Y ahí tenemos entonces la construcción del silogismo miembro uno, miembro dos. ¿Qué pasa con la conclusión? El conde Lucanor es un ejemplo didáctico medieval, pues claramente eso va a pasar a la conclusión. Lo vamos a poner ahí abajo. Veámoslo en forma de outline. Ok, vamos a verlo completo desde arriba. ¿Cómo podría ser este ensayo? Primero el contexto. Ya dijimos antes, verdad, de que hay que introducir un poco el ensayo diciendo algo de la obra. El conde Lucanor es una colección de cuentos de la época medieval, es esta por don Juan Manuel. Punto. Tesis. El ejemplo 35, 34, perdón, del conde Lucanor es un ejemplo didáctico medieval y es representativo del contexto sociocultural del siglo XIV en España. Ese número romano está equivocado ahí, disculpen. Pero bueno, ahí está la tesis. La tesis solamente es una afirmación de lo que nos están pidiendo encontrar. Veamos párrafos de desarrollo ahora. Tópico uno. El ejemplo didáctico medieval era un cuento o fábula que tenía como propósito transmitir valores y enseñanzas. Argumento. El ejemplo del conde Lucanor narra un cuento dentro de otro con la intención de enseñar a través de una moraleja. Y ahí tenemos ya nuestro silogismo armado. En el primer miembro y en el segundo miembro. El primero convertido en la frase temática, el tópico uno, introducción al tópico. Y el argumento en sí que nos permite ir ya encontrando como en este texto en sí podemos demostrar que es un ejemplo didáctico. Porque afirmamos que lo es porque posee esas características. ¿Qué nos falta agregar acá? La evidencia dentro del texto. La moraleja se encuentra al final del fragmento y consiste en, y puede estar la cita completa de la moraleja. También usted podría agregar aquí que también es fábula porque hay animales con personificación. También podemos agregar que es un metacuento. Esos tres bastarían ya. Típicamente la moraleja y la fábula nos servirían para poder demostrar que es un ejemplo didáctico medieval. Veamos el otro ahora. El otro párrafo de desarrollo. Tópico dos. El contexto sociocultural de la España del siglo XIV era fuertemente machista. Argumento. El ejemplo del conde Lucanor cuenta un relato de una perspectiva patriarcal de superioridad del hombre y menosprecio a la mujer. Evidencia. El relato habla de un macebo moro que quiere unir a su esposo. Listo. Llegamos a la conclusión. Reafirmamos la tesis. El ejemplo del conde Lucanor es un ejemplo didáctico medieval porque busca enseñar valores de la época a través de una moraleja y es representativo del contexto sociocultural del siglo XIV en España porque el relato busca reforzar una construcción de relato de género altamente patriarcal y machista. Bien. Allá tenemos entonces el uso del silogismo y en el párrafo dos también y al cierre la conclusión. Ya miramos como los diferentes miembros del silogismo uno y el silogismo dos fueron retomados en el párrafo uno y en el párrafo dos y en la conclusión nos reservamos la posibilidad de poder concluir la afirmación de los dos silogismos. Y así se construye la grundación de un ensayo. Muy sencillo. Bien. Cerremos con un ejemplo general para ver si hemos logrado hacer un wrap up de todas las ideas que hemos hablado en este largo video gracias a Kermit. Vamos a ver. Otro ejemplo. Analiza como el fragmento de los presagios según un formante de Sahagún repuente las características de la tradición oral y el contexto histórico de la América precolonial. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios de la tradición oral. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Bien. Vamos a ver acá. Ok. Primero vienen unas tres preguntas que nos permiten construir el ensayo. Nos dice Kermit. ¿Cuáles son esas tres preguntas? ¿Qué obra te piden analizar? Eso lo miramos antes, ¿verdad? También. Los presagios según informantes de Sahagún. ¿Cuáles son los tópicos de análisis? Y tenemos allá tradición oral y el contexto histórico de la América precolonial. ¿Qué más pide la orientación? Bueno, comentar recursos literarios de la tradición oral e incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Bien. Entonces, efectivamente, ya tenemos que la obra de los presagios son informantes de Sahagún. Sabemos que los tópicos de análisis son tradición oral, tópico uno. Y el contexto histórico de la América precolonial sería el tópico dos. Y hay que identificar recursos literarios de la tradición oral y ejemplos del texto que nos apoyen esas ideas. Ok. Hay que recordar, ¿verdad? Porque estos son los momentos en que los que miramos en clases son importantísimos. ¿Qué características tenía la tradición oral? Bueno, pues tenía uso de diálogo, repeticiones con anáforas, uso de exageraciones con hipérbole, lenguaje simbólico con metáfora y símil, y también referencias a la naturaleza. Ok. También vale la pena recordar que temas AP están vinculados con el texto, porque a veces los temas AP nos pueden ayudar a identificar el contexto sociocultural, socio histórico. Ya vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. ¿Cuáles están más presentes en los presagios? Sociedades en contacto, algo, pero género, no. Tiempo y espacio, algo había, creación literaria, muy poco, recentes personales, no. ¿Y la dualidad del ser? Ah, aquí sí. Construcción de la realidad y la espiritualidad religión estaban presentes en los presagios. Efectivamente. Entonces, entonces podemos preguntarnos otras cosas ahora. ¿Cuáles son las características de tradición oral indígena que están acá? Si sabemos que se refiere a diálogo, a exageración, a metáfora, a símil, anáfora, repeticiones, referencias a la naturaleza. ¿Hay algo de esto acá? Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Ahí tenemos un símil. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? También podría ser anáfora, pero dejémosla como símil. Bien al medio del cielo, bien al centro del cielo, llegaba bien al cielo. Ahí está la anáfora, aquí está la repetición, claramente. Ojo, es importante que no usemos la misma cita para dos evidencias. Ah, eso es importante no hacerlo. Por eso es mejor tener más de una. Las lenguas de fuego es una metáfora para refrescar el fuego, ¿verdad? A la llama. Mexicanos, venid deprisa, se apagará, traed vuestros cántaros. Podríamos decir que es apóstrofe como un llamado hacia alguien, pero también puede servir como un diálogo. Por supuesto, por supuesto que sí. Símil, anáfora, metáfora, diálogo. Tenemos suficientes evidencias para decir que aquí hay tradición oral. Ahora, todavía se agrega esta. Pero cuando echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. O sea, le tiraban agua y se ponía bien más fuerte el fuego. Eso sería hipergolesta, exagerando. O sea, básicamente casi todas las características que podríamos imaginar están acá. Ahora, sobre la dualidad del ser o características que se puedan relacionar o aspectos que se pueden mejorar con el contexto sociocultural precolonial, contexto histórico precolonial. Ya dijimos que dualidad del ser es el tema presente en este texto. ¿Será que por ahí podemos identificar su contexto histórico? Vamos a ver. Bueno, ya 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Bueno, ya 10 años antes de llegar a los españoles nos está dando una pauta importante, ¿verdad? De que sí, esto es precolonial. Pero también está esto de acá. Y de este modo se veía, ya de oriente se mostraba este modo, digamos, se manifestaba. Estaba aún el amanecer hasta entonces, se desaparece el sol. Bueno, se mostraba así alboroto general, se daban palmadas en los labios. La gente había un gran asoro, hacían interminables comentarios. Nos está hablando de construcción de la realidad. Es decir, los indígenas mexicas miraban una cantidad de señales que podían ser interpretadas como fenómenos naturales por nosotros o por los mismos españoles. Pero para ellos, en ese momento, eran presagios. Había miedo, había temor. Había la idea de que esto tenía o algún tipo de significado oculto. Un mensaje de los dioses, una señal de que algo terrible iba a pasar. Y eso tiene que ver con una sociedad que está muy unida con la naturaleza. Ojo, no solo ha pasado en América, también pasó en Europa premedieval y medieval y tal. Y en otras partes del mundo. Que cuando una sociedad está muy vinculada con la naturaleza, lee señales en ella e interpreta. Las divinidades le hablan a través de los fenómenos naturales. Entonces, reconocer o entender que un cometa, por ejemplo, pasando por el cielo, es un presagio de un cambio importante, funesto, desgraciado, era muy común. No solo en América precolombina, pero en este caso estamos hablando de América precolombina. Y sí, en América precolombina, precolonial, estos eran presagios para ellos en vez de señales naturales, nada más. Y eso es parte de la construcción de la realidad. Luego tenemos este otro de acá. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Se llamaba su sitio divino, el sitio denominado Tlacatecán, casa de mando. ¿De qué nos habla de esto? Pues nos está hablando de espiritualidad y religión. Nos habla, es una evidencia de que tenían creencias activas todavía, que tenían sus templos y sus dioses intactos. Ya sabemos que cuando llegó Hernán Cortés, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a votar ídolos y a decirles, eso es el diablo. Entonces, la visión occidental no se había impuesto y todavía los indígenas creían en sus tradiciones espirituales, religiosas, divinas, politeístas, etc. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Trabajar los presagios, tradición oral y contexto histórico serían los tópicos de análisis, recursos interiores que tenemos que identificar, ejemplos que nos apoyen, todo esto lo tenemos hasta ahora ya. Sabemos que la tradición oral se compone por sí, mi lanáfora, diálogo y perro, la metáfora, y lo estamos vinculando con construcción de la realidad, espiritualidad y religión. Aquí está todo lo que hemos encontrado ya. O sea, evidencias textuales son esas que hemos señalado ya. Así que básicamente ya tenemos aquí lo necesario para trabajar el ensayo. El contexto lo sacamos de allá. La obra de los presagios fue escrita por Zahagún, un fraile que recuperó la información con indígenas después de la época de la colonia, durante la época de la colonia, mejor dicho. La tesis, afirmamos lo que nos están pidiendo, nada más. O sea, este es un texto que posee tradición interiores, tradición oral, ta, 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 ta. El tópico uno es presentar la tradición oral de indígenas al inicio como primera oración del silogismo. Vamos a poner un argumento que enuncie las características que están presentes. Del tópico vamos a presentar conceptos de la dualidad del ser indígena precolonial. Y vamos a poner como argumento, pues, aspectos de la dualidad indígena que están presentes en el fragmento. Eso nos lleva a este outline. Contexto. Los presagios en los guantes de Zahagún es una recopilación de relatos indígenas que narran eventos previos a la llegada de los españoles. Bien. La tesis. Los presagios forman parte de la tradición oral indígena e incluyen en su contenido aspectos propios del contexto histórico precolonial. Tópico uno. La tradición oral indígena es fuertemente simbólica con muchas referencias a la naturaleza, uso de diálogos, repeticiones y exageraciones. Argumento. En los presagios es posible identificar recursos detrarios como la anáfora, simil y diálogo, así como múltiples referencias a la naturaleza. Evidencia. Una de tantas, ¿verdad? Simil. Una como espiga de fuego. Tópico dos. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas tenían una manera propia de construir su realidad, para su relación con la naturaleza y de practicar su espiritualidad en sus templos politeístas. Argumento. En los presagios se menciona un templo, una de sus dioses principales, y la interpretación de eventos naturales desde su cosmovisión indígena. Evidencia. Espiritualidad. Ardió la casa de Huitzilopóstil. Bien. Conclusión. Cerramos reafirmando. Los presagios en Juan de Sagún forman parte de la tradición de la indígena, porque posee recursos literarios como anáforas, simil y diálogo, así como múltiples referencias a la naturaleza, incluyen su contenido aspectos propios del contexto histórico precolonial, como la mención de un templo a uno de sus dioses principales, y la interpretación de eventos naturales desde su cosmovisión indígena precolonial. Sí. Hermoso. Hermoso. Bueno, aquí tenemos la síntesis de todo lo que hemos hablado en este video, básicamente, ¿no? Tenemos la hamburguesa, tenemos las diferentes partes de la hamburguesa, tenemos el uso del silogismo, y ya miramos cómo se recoge todo esto a partir de diferentes ejemplos, y en este caso completo con los presagios. Así que le agradecemos a Kermit, le agradecemos a ustedes, le agradecemos a la ciencia, ojalá hayan podido verlo completo, y si no, pues tal vez por partes. En todo caso, seguiremos trabajando otros análisis de los siguientes, el ensayo número 2, el comparativo, las respuestas cortas, ¿verdad? Así como el resto de unidades de lectura del curso de Deep Spanish Literature and Culture en los próximos videos, y otros más adelante. Así que nuevamente, ¿verdad? Agradeciéndose su atención, siempre también agradecidos con su suscripción y el like a este video, y seguiremos siempre compartiendo más recursos más adelante. Muchas gracias por su atención.